Música Se llevó a cabo en la sala del Consejo Superior de nuestra Universidad un nuevo encuentro del ciclo de relatorías del Programa de Movilidad Docente a Madrid con el fin de compartir experiencias de los docentes de la UNAJ que participaron del programa En esta oportunidad expusieron su experiencia docentes del Instituto de Estudios Iniciales quienes desarrollaron estancias de investigación en la Universidad Complutense de esa ciudad española Los docentes destacaron las posibilidades que brinda el intercambio Mi especialidad es la historia reciente con perspectiva de género y lo que traté en ese mes de estadía fue dialogar, contactarme con profesores de historia de la Universidad Complutense que estuvieran trabajando temas de historia reciente española que para el caso español es sobre todo la experiencia de la República y de la Guerra Civil Española Y me parecía importante ver y conocer como otros colegas historiadores trabajaban su propio pasado traumático y cuáles eran los efectos en la memoria social Me sirvió mucho el intercambio con ellos también de tipo más informal ciertas charlas, ciertas conversaciones, sus lecturas las diferencias con el modo en que nosotros encaramos acá ciertos temas Y después, por otro lado, un trabajo que a mí me resultó fundamental fue el trabajo de bibliotecas Ese material es un material que a mí me sirve directamente para el desarrollo de mi tesis de doctorado para el proyecto que estoy desarrollando acá en la UNAJ Para las actividades de extensión que estamos pensando ahora para el mes de noviembre 5 y 6 de noviembre, vamos a hacer unas jornadas vinculadas con el programa de estudios latinoamericanos que depende del Instituto de Estudios Iniciales Así que ahí también voy a presentar un texto que fue desarrollado en buena medida a partir de la bibliografía y de los contactos que tuve en Madrid Generalmente la movilidad académica, en este caso del programa que coordina el Piesi a Madrid o a París, lleva mucho trabajo previo Cartas de invitación de una universidad amiga un plan de trabajo para presentar, la evaluación por parte del ministerio para poder postular El docente viaja, investiga, lleva adelante su experiencia hasta 30 o 60 días en Madrid o en París y luego vuelve a la universidad Entonces lo que queremos saber es, bueno, cómo incide eso en su campo de investigación en la práctica docente qué le queda a la universidad, este docente que se movilizó en cuánto se ha enriquecido su vida, su carrera académica y bueno, la universidad en ese sentido también es parte de esa experiencia Dentro del programa que lleva la cooperación internacional en la Secretaría de Políticas Universitarias, que es el Piesi Funciona el programa de movilidad docente a Madrid y el programa de movilidad docente a París Madrid es un programa muy lindo porque permite que los docentes formulen planes de trabajo propios alrededor de temas que a ellos mismos les interesan no coartamos esa elección y es la propia universidad la que elige a sus docentes nos pueden enviar un orden de mérito con hasta 4 docentes y esos docentes se alojan en el Colegio Mayor Nuestra Señora de Luján que queda en la Ciudad Universitaria de Madrid tenemos un colegio hermoso, funcionando ya hace mucho tiempo, con muchas vacanters y la idea es darle más visibilidad a esa institución y poder llamarlo de argentinos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!